... Independientemente de las cosas que uno haya podido lograr fuera del país, lo que llena a uno, lo que satisface a uno realmente es compartir, agradecer el apoyo que le dan la gente de uno, como ustedes, que me han traído este programa y espero que la pasemos bien. Va a chocar una cita en este país, en la República Dominicana. Yo nací aquí en Villa Altagracia. En Villa Altagracia, la tierra de Sergio. Yo nací en un batey que le hice en el 59, de Villa Altagracia. ¿Ahí que trabajó Sergio o no? Sí, Sergio sí, de Villa Altagracia también. Ok. ¿Te criaste ahí en Villa Altagracia? Sí, me crié ahí de toda mi niñez, parte de mi... Cuando era más joven, era un muchacho joven todavía. Apenas tengo 33 años. ¿Cuánto? 33. Y entonces... ¿Sabes? Pero no se entendió. No, no, pero está bien. Entonces, nada, estamos, tú sabes, tratando de seguir hacia adelante con este proyecto. ¿Tú naciste en Villa Altagracia y de ahí viniste a la capital? Vine a Santo Domingo, ingresé a la Marina de Guerra, estudié en la academia, eso. Entonces, posteriormente a eso, me fui a los Estados Unidos. Me fui bien jovencito para eso. Qué bueno, pero viviste mucho tiempo allá. O sea, se puede decir, tú tienes ya 20 años de carrera artística, pero la mayoría de los... Ha sido en Estados Unidos. Sí, casi todo. Yo inicié allá, allá, a lanzarme hacia la calle, como se dice, en los Estados Unidos. Y gracias a Dios, no me puedo quejar, desde... Aún no estando en el país, he tenido muy buen apoyo de los medios dominicanos. Claro. Yo digo que si algo ha faltado, ha sido por mí. Claro. O sea, no ha sido por ustedes, siempre me dan la oportunidad. ¿Tú fuiste a Nueva York primero, a Miami, o a qué ciudad de Estados Unidos? No, yo empecé en Nueva York, duré un tiempo allá. Posteriormente a eso, me fui a estudiar a Miami, a la universidad. Ahí estudié voz y dicción, lenguaje corporal, teatro monólogo, varias cositas. Y entonces, de ahí para el mundo. ¿Y cómo fue esa vida en Nueva York, esos primeros años en esa ciudad? Difícil, difícil. Porque en Nueva York, tú sabes que la mayoría de los dominicanos van con la mira a conseguir dinero rápido. O sea, ahí se obvian lo que son los estudios y la preparación. O sea, lo que van ya grandes de aquí. Y yo, en mi caso, yo fui con otra mentalidad. Yo quería crecer artísticamente. Gracias a Dios, lo he ido logrando poco a poco. Qué bueno. ¿Cómo llega Don Francisco? Porque como dominicano me sentí muy satisfecha en mis vacaciones que estuve en noviembre. Y ver la ponderación. O sea, tuve la oportunidad de ver dos veces ayer el programa. Y ver la ponderación que él te tiene, el respeto que él te tiene. Y sobre todo el equipo que trabaja con Don Francisco. Mira, Dios obra para bien. Un día yo estaba en un estudio editando un video. Y llegó una señora diciendo que le editaran un video. Y el tipo le dijo, no señora, tiene que esperar porque ustedes den su turno. Y empezaron como una pequeña discusión. Yo, al ver la dama, le dije, dama, mire, yo le cedo mi turno. Y me dijo, ay, qué decente. Empezó a hablar conmigo. Entonces ella me dijo, yo, ¿cómo que te he visto? Y yo le dije, soy comediante. Y ella me dijo, ay, qué bueno. Le regalé un DVD. En el DVD tenía mi teléfono. Y la señora me llama en la noche y me dice, mira, estamos muertos de la risa aquí en mi casa. Ririéndolo con el DVD que me diste. Se lo voy a presentar a mi esposo, que él es uno de los productores en Univision. ¿Qué? Dije, ay, señora, gracias. Y se lo dio. En la próxima semana me llaman del show de Cristina, que fue la primera vez que estuve con Cristina. Me dice, mire, si usted puede venir al programa. Yo ni lo creía. Yo creía que me estaban facturando. Yo dije, ahí está Gerardo con sus compras. Ahí está Gerardo. Y entonces, nada, yo fui. Y estando donde Cristina, los productores de Sábado Gigante me dijeron que si me interesaba ir al programa. Yo fui, don Francisco, en el aire. Dijo que le gustó lo que yo hice, que si yo estaba de acuerdo en seguir yendo al programa. Y yo le dije que sí. Eso fue en el 2004. Y de ahí en adelante, pues, me he mantenido casi, no toda, pero casi toda la semana participando en el programa. ¿Cómo es don Francisco? Él es alto. Don Francisco, a diferencia de lo que dicen mucha gente en la calle, que no lo conocen, es uno de los presentadores, uno de los productores que yo conozco, humilde. Independientemente de todo el éxito que él ha tenido, tanto económico como profesional, es un tipo humilde que comparte con todo el mundo, que relaja, se la pasa bien en producción, chelcha, todo, con cualquiera. ¿No se estereza mucho? No, nada, para nada. Yo diría que aquí en el país hay gente que sale dos veces en televisión, y después para tú verlo o saludarlo, te da brega. Pero es verdad, es verdad. Un aceite terrible. Y no van a alcanzar nunca a la trayectoria de don Francisco. No, 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 eso es así. El único que se le acercaba un poco era don Freddy Beragüido, que va a descansar. Se van a cocinar en su propio aceite. Exactamente. Eso es así. Y cómo fueron esos primeros días, semanas con don Francisco, un poco la rutina, ¿cómo fue eso? Yo recuerdo que la primera vez que fui al camerino don Francisco, cuando yo llegué, me impresionó, había un camerino con el nombre mío arriba que decía Pachuco. Y yo dije, wow, cuando entré ahí, un guacal de agua, sándwich en el pan integral, cada rato me preguntaba que se me sentía bien. Y yo dije, bueno, llegué a lo mío. Y estoy ahí feliz y haciendo llamada para Santo Domingo. Ey, estoy grabando aquí, voy a grabar en sábado gigante. Pero oigo una voz afuera que dice, Pachuco, ¿quién es Pachuco? Y dice otra voz, Pachuco es un comediante dominicano que lo van a probar, pero no creo que dé. No, hombre. Yo dije, pero yo no estoy seguro, porque yo pensé que ya, entiendo. Y viene una productora y me dice, Pachuco, hágame un chiste. Le hago un chiste, me dice, no. Hágame otro. No, no sé, eso no se entendió. Hágame otro. Y yo, esa mezcla de nervios y de... Sí, de todo. Me dice ella. Mira a ver si tiene algo mejor, yo vuelvo en breve. Me dejó vuelto loco ahí adentro. Ese camerino me quedaba grande a mí. Tú trágame tierra. Dios mío, la memoria. De allá para acá vienen con una cámara y viene don Francisco y me saluda. Primera vez que me saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? Y yo, don Francisco, si le digo que no, le hablo mentira. Es mi primera vez. Me dice, eso es normal. Y dice, habló un poquito conmigo y me dice, vamos a grabar. Y grabamos. Cuando grabé, me dijeron, ¿trajo otra ropa? Y yo dije, sí señor, siempre acostumbro a llevar dos ropas, por si acaso. Pues vaya, cámbiense para que grabemos para otro programa. Y yo dije, ah, pero le gustó el tipo. Y gracias a Dios me siguieron llamando. Entonces, ¿la productora fue como probándote o fue que de verdad? Es un asunto como... Es psicológico, ¿no? Tú sabes que, no, y que inicialmente, como yo dominaba mucho el léxico muy dominicano, había cosas que quizás ya no lo entendían. Entonces me dijeron, mira, esto no se puede decir, esto sí, esto no. Pero la gracia sí, gracias estaba. O sea, a ellos les gustó. Qué bueno. Y a partir de ahí ya, la suerte echada. Y la cartera llena. Exacto. Pagan bien, espirití, con los kiki americanos. Bueno, yo diría que sí. Ay, un ñoñoín. Porque bien... No tienes que decir, no tienes que decir. Sí, porque en sábado y antes no es tanto lo que te pagan en sí. Es la proyección. Es lo que tú logras conseguir por estar en ese programa. Y me llaman de Honduras, de Colombia, de toda la parte del mundo me llaman. O sea, me escriben para hacer show. Pero él se va, mi amor, él se va a los viernes y ya vienen los domingos. Ahora... Habla con Pachico de viernes, de lunes a jueves. Porque lo viernes, arranca un avión. O por WhatsApp. ¿Se fue el viernes? No, yo vivo aquí, pero yo no sé de dónde vivo. Sí, porque él tiene apartamento en Nueva York. Yo digo que soy de Puerto Dominic Gringo. A veces estoy en Puerto Rico, a veces estoy... Y es verdad lo que tú dices, o sea, te llaman para contrataciones. Para contrataciones, para anuncios, para diferentes cosas. Y entonces, mira, ahora voy para Europa el 27 de febrero. Me voy por un mes a Europa. Tenemos una gira, voy a estar con Carlota Lama Barrial, un personaje que hay aquí más pegado. Ah, sí, claro. En las redes sociales. Vamos a estar en una gira por Europa. De ahí vamos a hacer el tour Carcajada 2014 en los Estados Unidos. Que pensamos también traerlo aquí al país. Y entonces, nada, tú sabes, yo... Todo eso por el programa. Claro, lo que me pagan en el programa también me ayuda. Claro, claro. Pero es trabajando en ese norte, de proyectar mi carrera por ahí. Claro. Y todo es humor. Tú no cantas. Sí. Tú cantas también. Sí. Yo también tengo varias canciones ya grabadas. Tengo en mi show canto, en mi show me de patillo. Digo, perdón, hago monólogo, estándar, que es el fuerte mío. Ok. Y cuento algunos que otros chistes. Y ahí, ¿se puede vivir esa comedia ahí? Todo se puede escuchar, son cosas de televisión. Claro. Freddy, dale, dale audio. Mira, mira, si a mí me gusta ese, el beige, ese, ese que me gusta. Mira, ese caballo tiene un problema, que es que él nada más obedece a dos palabras. Un para correr y so es para pararse. Ahí yo lo monto. Déjame ensayar primero. Uf. Ahí sí. So. Uf. So. Ya estoy ready para montarme. Y se monta. Y cuando se monta, hace así. Uf. Uf. Y se le olvidó lo otro. Y seguía, uf, emocionado. Uf. Uf. Y cuando va llegando a un abismo. Va llegando a un abismo, que se va ahí el caballo. Y se le ha olvidado cómo pararlo. Y se acordó a lo último. Dijo, flágo. Y el caballo hizo así. ¡Chá! Y se paró. Y quedó el caballo en el abismo, así, dice él. Uf. Machuco, un cuento más. Es un tipo que... Ustedes saben que los animales son graciosos. Y hay un león, que ese es el que se cree el rey de la selva. Y cuando viene un monito y le dice a todos los demás animales. Yo viví con la mujer del león, con la leona. Ay, ¿para qué fue eso? Le dijeron eso al león. Y el león lo andaba buscando para matarlo. Y el león lo buscaba. Y cuando lo encontró, le cayó atrás. Y corre. Y el monito atrás. ¡Tarrú! Y el mono atrás. Y el monito... ¡Tarrú! Y cuando el monito se estaba cansando, entró a un parque. Y le quitó un periódico con una gente que estaba leyendo. Y se cubrió con el periódico. Y el león siguió así. Y cuando yo le dijo al mismo monito... Mira, por si acaso tú has visto un monito por ahí que le gusta hablar mucho disparate. Dice el monito... ¿Cuál? ¿Uno que le hizo el amor a la leona? Dice el león. Alabao. Ya salió por el periódico. Y me gusta porque el programa de Don Francisco es un programa para toda la familia. Claro que sí. O sea, y los cuentos que se hacen siempre nunca tienen... Tienen su doble sentido, ¿verdad? Que lo entienden los adultos, pero nunca hay vulgaridad. Mira, a veces la gente... Cuando tú dominas bien el doble sentido, la gente a veces dice... ¡Ay, pero mira, son las dos de la tarde que hay niños viendo el programa! Y yo digo, bueno, si entendió lo que yo dije, no es tan niño. O sea, porque hay un doble sentido fino. Sí, exacto. Que yo no me siento mal cuando la gente piensa que está mal. Porque yo digo, bueno, me quedó bien hecho lo que quería lograr. O sea, llegó. Se entendió bien. El doble sentido es lo que tú le des. Si tú quieres, si tú tienes tu mente prostituida, tú le das el sentido malo. Claro. O sea, por eso le dicen doble sentido. ¿Tú tienes personajes? Sí. Ahora mismo en las redes sociales estoy trabajando un personaje que se llama Don Teo. Ok. Que son los consejos de Don Teo. Que es un personaje que ya lleva cuatro meses, tiene 35 mil seguidores. ¿Cómo? Ah, pues está bien. Está en Instagram y está en Facebook, que tiene muchos seguidores. Y entonces da consejos. ¿Y cómo son los consejitos de él? Un consejo, por ejemplo, yo hice uno que a la gente le gustó mucho, que decía, no entiendo por qué la gente cuando viene un viajante, a la hora del viajante y se le dice, déjame esos tenis, déjame ese poloche, esos lentes me quedan bien, quiere quedarse con todo. Ahora, para irla a buscarlo todo el mundo tiene tiempo, para irla a llevarlo al aeropuerto nadie tiene gasolina. Es verdad. Nadie tiene gasolina. Eso es muy dominicano. Y si te llevan, di que no hay dinero para el parqueo, no vemos, te dejan ahí afuera, que siga caminando para allá. Claro. Porque tú sabes que lo que más ama, ese Don Teo. Ese Don Teo. Ese Don Teo, mira a Don Teo ahí. Ahí. Con su bigote y todo. Claro. Sí, un personaje que yo adoro mucho, Don Teo. Lo hemos estado trabajando mucho en los Estados Unidos. Qué bueno. Ok, pero voy a seguir. Déjame darle me gusta, ¿no? Claro que sí. ¿Así se llama Don Teo, simplemente? Los consejos de Don Teo. No, no, de Facebook. Sí. Facebook.com es la Don Teo. Los consejos de Don Teo. Los consejos de Don Teo. Sí. Aparte de Don Teo, ¿cuáles más están? Yo tengo FIFA, que es una mujer que habla... Este, mira, no sé, niño, yo tú sabes que nosotros, esto y esto. FIFA, una mujer muy, muy coqueta, muy de la calle. ¿Está presentando a Francisco? A FIFA, no. He presentado, bueno, he hecho algo con las voces de ella, pero no específicamente el personaje, no lo he caracterizado allí. He hecho de niño, he hecho varias cositas allí en Sábados Gigantes, sí. Qué bueno. ¿No te molesta que empiecen a llamar Don Teo? No, 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 para nada. Esa es la idea. La idea es que la gente entre a Facebook ahora mismo y busque los consejos de Don Teo. Ahí usted le da me gusta y usted verá que sí, la vamos a pasar bien. ¿Le va a gustar lo que hay ahí? Mira, esa... Ah, y también regaló. Míralo ahí, míralo ahí a... Sí, sí. ¿A ese de Don Teo? Sí. ¿Don Teo? Ah, sí, sí. Yo lo voy a dar. Yo estoy volviendo a este sector y no lo había visto. Ah, pero mucho gusto, un placer. Mi nombre es Don Teo. Ok, doctor. ¿Por qué? Mire, le voy a decir algo. La policía aquí está vigilándonos, cuidándonos, y usted se ve como sospechoso. ¿Sospechoso? Sí. ¿Y por qué? Toda esa bolsa que trae. ¿Y? Quiero que me diga que eso se trae. Esta bolsa, esto es dinero. Oh, dinero. Sí. Dinero. ¿Tú te piensas que yo soy un ladrón, verdad? Sí. No, pues yo no piense eso. Yo le voy a explicar, señora. Sucede que yo vivo al lado de un estadio. Entonces, yo sé que los hombres desaprensivos a veces quieren hacer el pis, el número uno, o sea, el pis. Y entonces, sacan eso donde sea para no perderse el juego. Yo me inventé un hueco que da mi casa al estadio. Entonces, ellos cuando colocan su asunto ahí, yo agarro, cojo una tijera grandota que me compré, y lo encañono. Y le digo, o pagan, o corto. Imaginen que usted, ellos de una vez resuelven. Qué negociazo. ¿Y me puede explicar, por favor, qué es lo que contiene esa bolsa también? ¿Esta bolsa? Sí. Acuérdense que no todos pagan, ¿eh? Este es el doble sentido. Ahí está el doble sentido. Bueno, pero... Ahí está, pero también, no todos pagan. O sea, que a Amado y a Freddy Paquet no iban a pagar nada. Le iban a llevar todo, todos los víveres. Pachuco, ¿de dónde salió ese sobrenombre, Pachuco? Pachuco, ¿me era?